Hola hola como están amigos de Pinta con Ortegaard, hoy realizaremos este paisaje que les parece la lista de materiales y empezamos bien con este nuevo lienzo entonces voy a empezar como suelo hacer algunas veces para hacerlo más práctico la base la primera mano voy a pintar con acrílico o similar del acrílico como en el caso mío pintura satinada para pared es una pintura que tiene una característica brillosa entonces me va a permitir trabajar con óleo sobre estas primeras capas rápidamente usando una esponja voy más o menos haciendo una una presentación de lo que va a ser el color por ejemplo vamos a emplear colores elaboradas en base a blanco naranja azul y amarillo y si es preciso más adelante podemos emplear también el color magenta para entonar para poner de tonos cálidos de manera que podamos armonizar entonces con esponja ya pinté el cielo también añadiendo un poco más de azul y naranja a la al horizonte a los árboles que están al fondo más o menos o menos o las siluetas de lo que van a ser los árboles y en forma vertical he pintado manchas hacia abajo y ahora estoy reforzando con blanco algunas zonas para aclarar para crear sensación de luminosidad tanto en el en el lago con ligero movimiento como en la parte superior esta vez con un pincel de lengua de gato por ahí entonces trato de de rellenar en en tonos medios con algo más de sombra que vamos a poner después para que cuando ya esté haya secado podamos trabajar con toda tranquilidad con el óleo esto que nos va a ayudar quizá ahorrar un poco no pero mayormente nos va a ayudar a economizar el tiempo va a secar rápido si tú quieres hacer de manera continuada entonces va a secar rápido y luego retomas el trabajo con óleo pero en este caso aún estamos trabajando con la pintura satinada para pared ya les decía que no es porque sea mejor este que el acrílico profesional o o cualquier otro tipo de acrílico sino que yo uso en cantidades compren baldes por cuarto de galón para mis trabajos cotidianos en cerámica también entonces al consumir harto harto volumen me conviene comprar en en cantidades para elaborar con mayor este economía como les decía entonces yo uso por eso justamente en los lienzos he visto que es manejable me he visto que es flexible de manera que no hay ningún inconveniente al menos con este tipo de pintura ahora si tú quieres emplear también pintura que no sea satinada en tonos mates pero que sea de buena calidad ya compra pintura que sea de muy buena calidad de los super mate por ejemplo no estoy hablando en el contexto peruano no sé en tu país como lo llamarán pero la pintura para acabados de interiores y exteriores de mayor calidad tienen esa impermeabilidad y también flexibilidad sobre la tela porque si tú pones una pintura económica barata lo que va a pasar es que va a tener mucho talco y no va a llevar muchos aceites y otros componentes entonces vas a tener problemas como yo en mis tiempos de estudiante preparaba con la pintura barata ahora tengo muy buenos trabajos en óleo pero lamentablemente ya se están reventando porque porque la base no no es flexible no se adapta a la tela dicho esto entonces este vamos a continuar trabajando con azul un poco de amarillo un poco de magenta por ahí de pronto rojo para preparar las zonas oscuras de lo que estoy trabajando ahora con ligeros matices todavía aquí más o menos ya voy presentando la silueta en sombra de algunos árboles que van a tener protagonismo en el cielo o con el cielo del fondo entonces vamos a hacer una dos tres grupos de árboles para recortar el horizonte y así vamos a ir creando profundidad también son manchas ligeras pero yo también he pintado este paisaje enteramente con este mismo material y cuando hice la comparación que después quizás le voy a mostrar para ver cómo quedaron no hay mucha diferencia es decir no la única diferencia que podría haber encontrado es que esta pintura al no tener mucha o casi nada de textura salvo que le eche bastante espeso pero en la cerámica mayormente como absorbe rápido entonces la capa amontonada que quede o la pintura amontonada que quede al absorber rápido deja cierta cierto volumen marcado nada más este para otras cosas no no creo que entonces el trabajo va a quedar liso en la superficie y en comparación al óleo que le puse en este trabajo al final con un poco más de espátula sobre todo en la parte de las luces se nota con cierta textura aparte de que el lienzo también de este tipo que son chinos y también los lienzos profesionales vienen mayormente con el gramaje con las tramas un poco más grande que no me gusta en particular me gusta más los los lienzos o prepara con tela más fina menos menos grueso de porque no se note muy brusco en la pincelada sobre todo en los en los lienzos pequeños al ser más fino al ser más fino deja trabajar un poco más pero al menos a mi gusto y en esta zona entonces y regresando al trabajo y en esa zona que ya pinta en la parte izquierda es como que estuviera en otro plano por eso trate de pintar un poco más claro no explico mucho acá porque luego vamos a trabajar con el óleo ya nuevamente pero ya más o menos por aquí donde estoy pintando ahora es donde vamos a ubicar la casita la chocita que va a tener su protagonismo en esta zona alejada noten que el color el tono que está predominando en el paisaje es el color azul obviamente con sus matices con con esos verdes con esos tonos turquesas suaves nada más en todo esto para que no sea muy encendido se rebaja con un poco de o bien de rojo bien de magenta ya entonces así vamos a ir trabajando a partir de aquí entonces con los trabajos un poquito más elaborados en cuanto a sus tonalidades para ir haciendo que nuestro trabajo se vea mucho más más elaborado más profesional aunque sean sencillos los temas pero lo que vamos a ir viendo es que vamos a darnos un tiempo para elaborar para preparar los tonos como por ejemplo en esta parte de la playa a manera de base no estoy pintando con un color muy encendido simplemente con un poco de amarillo pero ya en la fase final en la fase del óleo entonces vamos a poder regular ya casi está listo llenado el el lienzo entonces para recordarles que es un lienzo de medida pequeña tiene 20 centímetros por por 25 si eso es un lienzo pequeño propio para dar algún digamos alguna demostración porque si tomara uno más grande que quizá en los siguientes vídeos vamos a hacer la manera de curso voy a guardar para los cursos y voy a compartir con ustedes aunque acelerado o por etapas este el lienzo un poco más grande entonces voy a tomar ahora ya vamos a empezar a trabajar con el óleo si ya estoy trabajando con el óleo y en algunos momentos van a ver mi paleta en la pantalla para que puedan ver la combinación ven entonces casi los mismos tonos vamos a continuar con los mismos tonos es decir azul de prusia en esta ocasión voy a emplear a este amarillo ocre con el cual estoy pintando el techo combinando con un poco de magenta con un poco de blanco y una pizca una pizca de azul recordemos que el azul debe predominar en todas las combinaciones para así mantener la armonía del color entonces si él si el techo fuera inclusive de de teja entonces igual no va a ser un color naranja encendido hay que añadir un poco de blanco un poco de azul y con esto vamos a lograr agrizar un poco el color cálido bajar la saturación esta palabra que últimamente se está empleando la saturación no es un término muy antiguo se hablaba de otra forma no a veces el vocablo mismo se va universalizando porque ya la palabra saturación se emplea pues básicamente en el ámbito del diseño gráfico usando la computadora no ya se está llevando también a la pintura pero básicamente saturación quiere decir que el color está puro está encendido intenso entonces hay que bajarlo un poco para adaptar al paisaje al conjunto a la armonía del color si logramos esto entonces va a ser posible que nuestro trabajo se va a ver mucho más realista estoy empezando a trabajar con la chocita porque es el elemento que quizás tiene mayores detallitos por ahí y toda la parte del cielo previamente ya he repasado también con óleo no les he mostrado para evitar esta ser repetitivo simplemente repasado casi con los mismos tonos igual que los cerritos del que están de atrás detrás de las de la choza con unos tonos más bajos se dan cuenta que tiene ciertas partes que están con luz pero es un tono de amarillo muy bajo como les digo añadiendo más azul y blanco mientras que para los que están en la en el plano de la choza tanto las sombras este con estos mismos tonos pero con menos blanco con menos blanco y entonces el refuerzo por aquí un poco refuerzo por ella le he dado un poco de luz a los árboles que están sobre la casa y ahora ya creo que hemos avanzado con las luces también de la casita del techo y algunos detalles de troncos por ahí ahora trabajamos de la misma manera con los árboles que están en este siguiente plano digamos que está delante de la casa y así nos vamos a ir acercando hacia adelante hacia los primeros planos ya el repasador con óleo también la los tonos del agua en forma vertical de arriba hacia abajo porque es un agua inquietud cuando es un agua inquietud por lo general es más o menos este el trabajo que se realiza en forma horizontal porque está reflejando el cielo no en forma de espejo bueno dándole sombra y luego luz con los mismos tonos amarillos quizá un poquito un poquito más intenso con respecto a los de los árboles que están a la altura de la casita de las chocitas y así entonces vamos a ir dejando quizá para más adelante vamos a reforzar un poco de sombra un poco de los tronquitos aprovecho con un pincel con poca carga de color dar algunos detallitos más de reflejo de colores de tonos de pronto si mucho blanco por ahí vamos a trabajar con un poco más de tonalidad intermedia de un celeste turquesa y recorrer un poco más hacia el centro para que no todo sea de un blanco muy 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 intenso bueno y así entonces vamos a ir trabajando y bajando para los planos que están más adelante noten que al ir o al haber puesto los colores previos con este color de pintura que les decía nos ayuda bastante bastante a trabajar con mayor facilidad porque por ejemplo aquí ya tenemos ya prácticamente la sombra aunque en tono un poco más claro simplemente añadiendo más tonalidad por ahí con más rápida vamos a trabajar porque ya no vamos a tener que pintar óleo sobre óleo sino simplemente reforzar algunas zonas aquí con color de carmín con un poco de azul y algo de amarillo estoy he creado un tono de tronco más oscuro porque ya estamos en el primer plano dentro del área el primer plano quizás un poquito más alejado pero por ahí de repente está este grupo de árboles podemos hacer que esté un poco más más allá y algo así marco la sombra del de la orilla para crear intensidad para crear contraste unas ramas por ahí que ya voy avanzando y acá como ya tengo la mancha de de del anterior trabajo en en pintura satinada entonces aprovechó simplemente ese tono suave para dejar como base y pintar o dibujar también con el color de sombra oscuro un tronco caído que va a estar en ese plano es muy interesante este este detallito es un tronco que está ahí que ha sido arrastrado por el lado y con el pincel delgado número 0 pueden emplear otro otro pincel también de acuerdo a su necesidad entonces pequeñas silueta de de hojas por ahí alargadas con el cual yo voy ya voy ubicando más o menos este las tonalidades los contrastes y reforzando como les decía por aquí un poquito más de color en las sombras no voy a cubrir todo toda el área voy a dejar algunas zonas en esos tonos azulados para crear profundidad aún en la misma este en los mismos follajes de de los árboles y de esta manera entonces ya voy dándole un poco de color a las sombras igualmente por ahí voy a reforzar en la parte baja más o menos voy a ir definiendo la curva de los árboles que van a ir bordeando la orilla para que de esta manera también vamos a ir creando esa sensación de profundidad bien entonces con un poco de soltura un poco de fluidez en el trabajo esto es muy importante es muy importante que pierdas el miedo a fallar si tú piensas que yo con todo esto ya me siento un experto o que creo haberlo logrado no no este también estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo junto con ustedes quizás sea un pasito más adelante por ahí no pero a tomar en práctica pues si este hay muchas formas de pintar por eso digo que cada cada trabajo con el cual uno va este realizando algún tipo de paisaje es un aprendizaje sea cada paisaje cada tema que uno pinta es un aprendizaje de cualquier manera no hay algo algo nuevo que tú vas a ir experimentando pero por eso tienes que ser abierto a experimentar a soltarte a no tener ese temor de fallar o que te salga mal bien entonces ya hemos más o menos definido en algunas zonas de sombra y con una mezcla de a ver amarillo o cree un poco de magenta y un poquito de azul celulio si no tienen azul el azul prusia que puedan tener pero una pizquita con el cual oscurecen un poco el tono cálido para bajar la intensidad ven que no es un naranja ven mi paleta naranja no pero no es una naranja pura en la que estoy empleando sino que está matizado por qué porque el ambiente es casi como un atardecer es un atardecer donde ya no está el sol simplemente el resplandor azulado de un atardecer tropical digamos entonces este predomina esa tonalidad azul por eso es que hacemos que el suelo tenga esa variedad fíjense igual aprovecho para los troncos con la misma espátula ahora se pone espátula para darle un poco de textura en las zonas iluminadas básicamente la textura es recomendable pintar en las zonas de luz ya para crear volumen con respecto a la sombra aprovecho en los troncos también y luego con un pincel pequeño ya daremos mayor detalle en las ramas que están por ahí esas ramas muertas probamos entonces se puede pintar el color del de los tonos medios y luz con pincel sí pero también en este caso estoy empleando la espátula para para pintar si se ha hecho la mancha amplia con digamos con color oscuro de sombra entonces puede que tengas problemas dificultad de pintar con el pincel ya porque se va a entremezclar con el color de fondo pero siempre es la espátula es más fácil es más llevadero entonces voy a buscar el tono para la zona de luz no voy a pretender que sea muy iluminado recordando que es un atardecer y me voy a reservar quizás un poquito más para acentuar las tonalidades cálidas para la parte baja con algunas flores para variar voy a poner algunas flores algunas que otras paja seca por ahí para darle un poco de color tomo un pincel para suavizar un poquito si es que la espátula haya dejado zonas muy amplias luego entonces voy a voy a ir añadiendo un poquito más de pasto y de esta manera vamos a trabajar por ahora no estoy empleando he regresado a filmora go ya mientras voy poniendo la ramita les explico yo estaba frustrado con este aplicativo y resulta que no sé si han visto algunos vídeos que estaba renegando de esta de este aplicativo me retracto en el sentido de que no todo lo malo que estaba pasando con con filmora era que este era causa causa del del aplicativo es que no mi celular no no sé este no estaba actualizado algo así de manera que no me recepcionaba cuando quería subir videos y fotos a filmora tenía problemas y eso que estaba pagando me estaba descontando y cuando me descontaba se supone que no 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 debería salir este lo que ustedes también la parte baja derecha y de filmora go no este por ahora no estoy pagando me desafílie pero para editar mis videos cursos ahí voy a empezar a pagar porque no quiero que salga esto no se vería muy serio ya veremos cómo hacemos con eso de los cursos también este pero no me voy a rendir a bien conveniente y se le explique también que la persona que me estaba preparando en la página se enfermo ahora está muy está enfermo de si no la tenía un problema serio de que requiere en recuperación completa de su estado de su estado de bueno tuvo un derrame cerebral lo que me dice su familiar es que no no puede hablar o sea no no está al completo en su recuperación de manera que iba a tener que esperar no sé hasta qué punto va a mejorar hay que pedir a dios que que por primeramente por su propia salud no se mejore porque es un buen chico en fin bueno y así con un pincel pequeño entonces vamos dando detalles por aquí algunas florecitas siempre siempre rebajando con un poco de azul si es naranja este naranja van a notar que no es no es puro si bien cierto que el tomo de la paleta pero mi pincel como tiene algo de man de esos azules que he empleado entonces se va a entremezclar ya se va a entremezclar y no va a llegar con lo pura ahora blanco usando espátula fíjense cómo estoy trabajando para los movimientos algunos reflejos de del agua en forma horizontal con esos detalles pequeños simples sin abusar mucho creo el efecto del ligero movimiento desde la distancia hasta el plano más cercano no y de esta manera ya pues así quedó entonces el trabajo de el óleo bien y este es el trabajo final el trabajo que les va a mostrar también del del trabajo que les digo del satinado que hice bien amigos gracias con esto me despido bendiciones y hasta la próxima chao que te parece este trabajo bueno tal vez sea para los próximos proyectos chao y y y y y